buenos días cómo están mi queridísima gente estamos aquí en un nuevo vídeo para el canal para apoyar el canal es algo bastante fácil y bastante sencillo le pueden darle a y compartirlo con sus amigos o dejar un súper gracias bueno arrancamos por aquí con lo que es el nuevo vídeo esto ocurrió anoche aquí en el criadero como saben el día de ayer estaba lloviendo mucho en lo que era aquí en el criadero cayendo muchísima agua ya que vivo aquí en república dominicana bueno entonces qué ocurrió todas las palomas se empezaron a mojar entonces hay varias palomas en lo que es diferentes sitios de aquí de lo que es el criadero lo que vamos a hacer es que lo vamos a recatar antes de que sea muy tarde es algo común encontrar esto encontramos esta que es la primera que ocurre aquí normalmente se suelen mojar entonces cuando se mojan lo que sucede es que se le mojan las alas bueno esta es la primera que atrapamos aquí y por suerte miren al encontrar la mojada también le encontramos lo que es cabellos estos son de esos cabellos que se encuentran por diferentes sitios esta paloma se le enganchan ahí y entonces esto es un peligro para el otro lado para que ustedes vean seguimos por aquí estos son cosas comunes todo ocurre aquí en un criadero miren allá donde hay más de la paloma porque si ustedes miren esta otra aquí donde está vamos allá miren esta aquí donde está por suerte esta la atrapamos con tiempo lo que son los peces la están atacando ahí miren ahí también los cupis y todo eso pero vamos sin más preámbulos a agarrar esta paloma y eso se lo aseguro a que esta paloma también a que tiene hilo porque todas tienen hilo esto es un azote total para estos animales a que ésta tiene hilo ese 100% seguro vamos a ver eso no falla bueno esto no mantenía un pedacito de hilo bueno ya estas son pero no hay dos de las que recatamos aquí en el criadero como le dije el día de ayer estaba lloviendo entonces está lloviendo lo que ocurre es esto normalmente la paloma suele mojarse aquí en lo que es el criadero cuando está lloviendo normalmente se mojan y esto es lo que pasa no pueden volar muchas veces terminan cayendo en los estanques la suerte era que no había caracoles y los caracoles así no lo pueden atacar necesitamos ahora la tijera para quitarle lo que es el hilo a estas palomitas miren aquí tenemos lo que son dos de las palomitas es algo normal y como lo interesante de esto es que ahora en el proyecto cuando esté lloviendo ya pueden entrar para adentro y así no pueden mojarse pero como les dije miren allá arriba es que muchas de las palomas viven entonces al mojarse lo que sucedió fue lo siguiente cayeron para abajo para el tíner bueno ahí en este tíner fue que esta paloma cayó normalmente aquí tengo pensado hacerle trampa lo que es a la paloma para agarrar y poderle quitar todos los kilos miren aquí los hilos normalmente terminan rompiéndole las patas a la mayoría de las palomas vamos a quitarle esto bien normalmente terminan rompiéndole todas las patas a lo que es la paloma miren ahí donde tienen todo eso cabello a veces hay cabello hilo de todo es normal esto lo que le pasan a las palomas aquí en el criadero miren esta esta tenía la pata muy apretada aquí ya este lado se le estaba apretando mucho normalmente pierden los dedos se le ponen grandísimo esto no lo tenía muy apretado todavía pero está bien mojada esta palomita tenemos que hacerlo con mucho cuidado pero que no le vaya a pasar nada la mítica paloma ya le falta un poquito a esta y listo miren lo que estos son los cabellos y es algo común bueno esta paloma que están aquí lo que van a hacer ahora es que se van a secar normalmente hay en casos que a pesar de que no tenga la tela muchas palomas se terminan ahogando porque bueno todavía le queda un poquito más porque cuando se lo mojan la ala es algo común pero este es tan nítida ustedes saben que tenemos aparte de una paloma allí lo que es la reproducción de aquel lado entonces vamos a agarrar y vamos a llevarla para este lado del criadero porque no quiero que agarren y lleguen en los gatos y se la coma vamos por acá listo ahí lo que va a suceder es lo siguiente las palomas van a llegar ahí se van a quedar ahí hasta que se sequen luego que se sequen van a agarrar y se van a ir volando tengo que abrir la puerta de aquí para qué no vaya a pasar nada bueno de este lado hay un perro viral a también lo hay donde está que ha llegado aquí al criadero y ese perro vira lata se encuentra esas palomitas lo que va a hacer es que se la va a comer pero lo que es uno de los guardianes de aquí del criadero y tú o tranquilo tranquilo sigue durmiendo sigue durmiendo tu siesta te envanto el perro mi gente se impactó el perro vamos para una operación así que estamos bueno ya hay las palomas si quieren salir volando van a poder salir volando como si nada bueno seguimos por aquí y así es que estamos en el criadero ya está que están aquí se van a ir secando y están todas mojadas ayer llovió muchísimo aquí en el criadero hubo un tremendo potencial como dicen pero es algo común de encontrar aquí las palomas algo así que quiero compartir con ustedes que no sé cómo que llegan plumas de este lado vamos para acá para este lado en esta área lo que es el criadero con la comida esta es una producción que le damos aquí de los pecesitos tetras normalmente aquí llegan siempre muchas plumas de lo que son las palomas hay veces que no hemos podido encontrar alguna hay veces que no hemos podido recatar a ella ninguna pero es algo común de encontrarlo aquí en el criadero cada vez que las palomas se mojan ahora ya van a poder encontrar un sitio donde meterse que sería que sería allá en ese lado del criadero aquí vamos a echarle comida a lo que son los peces tetras la mítica pulga de agua pero no ahí está entonces vamos a ver la paloma que tenemos por aquí en el criadero que es la otra que está por aquí vamos a ver si ya empezó a sacar ustedes saben que ésta llegó aquí al criadero a empezarse a reproducir bueno espero que ya tenga su pichoncito ahí pero algo bastante chévere ah no todavía uff ven como están los huevecillos todavía están un poquito asustadas lo que son lo que es la paloma todavía la paloma no ha tenido esa confianza así con nosotros aquí en el criadero pero como les dije hay que miren aquí están las plumas cayendo en este lado en ese árbol es que las palomas normalmente duermen y por eso siempre iban cayendo las palomas vamos a ver si en este estanque hay más esto es algo común aquí en el criadero en otra guía donde caen en esta zona no hay nada de este lado es que tenemos los peces colchis rancho de este lado no hay nada el golfis rayon que vamos a hacer para mostrarse aquí vamos a decirlo por otra parte con rapidez vete a su manoide esos son demasiado rápidos uno para otro con la mano este sí estos son de los rayonqui que tenemos aquí 100% puro están buscando un poquito de comida aquí en el criadero ya ustedes saben para alimentar sus peces el consejo que le doy es alimentar los peces una vez al día eso es lo mejor para que se puedan desarrollar bueno ya está que fue el vídeo lo que fue recatando esta paloma espero que no haya pasado nada en la sala si quiere apoyar el canal y no sabe cómo es algo bastante fácil y sencillo después de darle compartirlo con tus amigos o dejar un súper gracias hasta luego de aquí me despido hablamos mañana con otro vídeo seguimos por aquí en el criadero apostol 2 v los